La Fiscalía General del Estado emitió disculpa pública a una familia por la dilación en la impartición de justicia en el litigio por la posesión y daño patrimonial de un terreno en Bacalar. Sin embargo, la parte agraviada no aceptó, pues tal acción no rezarse las pérdidas económicas ni compensa los daños causados por los responsables. Desde 1962, la familia Aludida posee un terreno en Bacalar, el cual fue invadido por un grupo de personas que les han amenazado hasta con armas de fuego con el fin de despojarlos del predio. En 2019 iniciaron un proceso judicial para defender el patrimonio, pero en lugar de favorecerles, pese a las evidencias aportadas, la Fiscalía ha actuado en su contra. Los invasores, plenamente identificados y con antecedentes delictivos en otras entidades, han golpeado a los trabajadores y han amenazado con sus armas de fuego. Todo ha sido documentado, pero la carpeta no procedió, pues la Fiscalía argumenta que no tenemos interés jurídico, aseguró el afectado LMBA. En consecuencia, ha habido destrucción del predio y onerosas pérdidas económicas. Consideró curioso que la Policía Municipal de Bacalar fomenta y apoya a los invasores, mientras que la estatal les retira. Asimismo, denunció que cuando ha habido peritajes y audiencias de la Fiscalía, los invasores se retiran. Al poco tiempo, retornan. Por tanto, advirtió que continuarán el litigio ante los órganos correspondientes, pues tras la negativa de la Fiscalía ya se inició otra carpeta de investigación.